Bueno, buen día a todos, buen viernes. En primer lugar, contarles que el Banco Nación ha otorgado créditos por 1.6 billones de pesos a familias micro, pequeñas, medianas y grandes empresas durante julio, lo que representa 743% de aumento con respecto al mismo mes, o sea, al mismo julio de 2023, cuando Sergio Massa era Ministro de Economía. Los datos desagregados reflejan que 1.3 billones de pesos se destinaron a financiar inversiones y capital de trabajo para empresas de todo el país, mientras que otros 300.000 millones de pesos se destinaron a préstamos personales para familias argentinas. Por supuesto que para nosotros el crédito es símbolo de progreso, incluso las naciones más prósperas efectivamente lo que hacen es fomentar el acceso al crédito y Argentina, por suerte, se ha sumado a esta tendencia. En otro orden de cosas, contarles a todos los jubilados, pensionados, titulares de asignaciones que pagan CES, que a partir de hoy van a poder elegir libremente el don de cobrar sus haberes. Entonces, el trámite para realizar este cambio se puede hacer online a través de la aplicación, de la web del organismo, etcétera, como también lo pueden hacer de manera presencial, pero no es necesario que se acerquen personalmente a las oficinas de ANSES. Bueno, el cambio se va a hacer efectivo a partir de los 60 días, los temas administrativos que, por supuesto, están todos informados en la página. Por otro lado, comentarles que en el primer semestre del año, la producción de gas en Argentina fue la más alta en los últimos 17 años y representó un 5,2% respecto al mismo periodo del año pasado. La producción de petróleo también marcó un nuevo récord, siendo la más alta de los últimos 15 años, con un aumento del 8,2% interanual. Después de años de abandono, el sector energético de Argentina volvió al camino del desarrollo y, como siempre hago cuando hablo de energía, le agradezco no solo a todo el equipo económico, sino también a, que es parte también del equipo, por supuesto, al señor Chirilo, que ha hecho tamaño trabajo para que esto así ocurra. Bueno, listo por mi parte, los escucho. Tati. Hola, vocero, ¿cómo le va? Tatiana Scorsiapino, para Tiempo Argentino. Ayer el expresidente Mauricio Macri relanzó el PRO y sostuvo... Igual a los expresidentes se les puede decir presidente, así que no hay problema. Concuerdo. Relanzó el PRO y sostuvo que el presidente Javier Milei sigue teniendo pendiente armar o conformar un equipo de gestión de gobierno. Además sostuvo que fue un desafío ayudar a quien no está dispuesto a ser ayudado y dijo que el PRO pudo colaborar con el gobierno a pesar de su entorno. Le quería consultar cómo reciben por parte del gobierno esta apreciación por parte del expresidente, incluso si teniendo en cuenta que se reunieron el lunes, el expresidente Mauricio Macri les adelantó o le adelantó al presidente esta visión que tiene él sobre su gestión. Gracias. Bueno, a ver, con respecto a lo que dijo el expresidente o el expresidente Macri el día de ayer, lo cierto es que elogió el camino que ha tomado el presidente Miley, así que estamos profundamente agradecidos y con respecto a las definiciones sobre el equipo, nosotros estamos orgullosos del equipo, el presidente está orgulloso del equipo que tiene y todos los que lo conformamos estamos orgullosos de trabajar con el presidente y consideramos que somos un equipo no solo sólido, sino que además hemos logrado grandes hitos en tan poquito tiempo, la baja de la inflación que conllevó el que se haya evitado la hiperinflación, ni hablar temas de inseguridad o de narcotráfico como ocurre, pero que ocurría de una manera absolutamente descontrolada en Rosario y tantas otras cosas que fuimos corrigiendo que van desde el orden público hasta, bueno, un relanzamiento de crédito, empezamos a ver que la actividad empieza a tomar un curso que todos deseamos, que es el de crecimiento bueno, la verdad es que el presidente está orgulloso del equipo y somos un equipo además que se destaca por, no solo por su capacidad de trabajo, por los resultados pero además por su solidez y por lo bien que nos llevamos entre nosotros así que no hay mucho más para decir que es ¿Y cree que la crítica por la falta de conformación de equipos responde a la falta de agentes o dirigentes del PRO dentro de las primeras filas del gobierno más allá de Patricia Bullrich y Luis Petri que ya sabemos que forman parte pero otros equipos técnicos? Bueno, no lo sé, se lo tendrías que preguntar a él, no a nosotros pero de todas maneras nombraste como algo menor lo de la doctora Bullrich y lo del doctor Petri y son dos ministerios de mucha relevancia además de que nosotros tenemos un equipo o un gabinete de pocos ministerios así que efectivamente el resto, lo que te genere dudas de lo que haya dicho Macri se lo vas a tener que preguntar a él Pocero, ¿cómo le va? Buen día ¿Cómo va? Rodrigo Jorge de Radio Mitre, muy bien, gracias Me alegro mucho Algunos aspectos si puede puntualizar respecto de la temática Macri digo, entiendo la importancia de un aliado como el expresidente Macri específicamente lo que dijo el relanzamiento del PRO y también a la noche en una nota periodística sobre aspectos centrales del gobierno dijo Macri, hay gente de masa y la cámpora en lugares centrales del gobierno si usted puede especificar en qué áreas todavía el gobierno de Javier Milei tiene gente de la cámpora y si es así, si ratifica a ese personal o si lo piensan desplazar y segundo tema que no es menor que es la candidatura de Ariel Lijo como miembro de la Corte Suprema, Macri lo calificó como un error ratifican ustedes la nominación y en general cómo toman la declaración de Macri la toman como un halago, como un elogio recién usted dijo un elogio, pero en realidad se escucharon muchas críticas no al rumbo económico, pero sí a la conformación de equipo dentro del gobierno gracias Bueno, la última pregunta va en línea con lo que preguntó Tati recién, me parece que efectivamente los equipos o la opinión que tiene Macri sobre los equipos hay que preguntarse a él el por qué dio esa definición y efectivamente para nosotros el cómo elogió al presidente Milei ayer la verdad es que nos dio mucho placer y mucho gusto pero el resto se lo tienen que preguntar al expresidente Macri yo no hablo por él no tengo nada para decir de lo que él puede llegar a pensar incluso con respecto a los equipos a Maza, a quien sea a la Campura o quien sea nosotros estamos por supuesto que hace 8 meses que asumimos por supuesto que hay un montón de lugares que siguen en evaluación los mismos empleados públicos el famoso universo de empleados que se sigue evaluando trimestralmente y por supuesto que hay cargos que se siguen que siguen en revisión y nosotros, el presidente lo dijo nosotros no nos encerramos en nosotros mismos sino que efectivamente si hay gente que tiene determinados valores, aptitudes o expertise no tiene por qué no formar parte la verdad es que a quien se refería no lo sé pero se lo tienen que preguntar a él eso hay gente, como dice Mauricio Macri gente de la Cámpora bueno, pero pregúntenselo a él eso pero él no está en el gobierno bueno, entonces no sé de dónde tendrá el dato no lo sé pregúntenselo a él porque a quien hizo referencia a nosotros no nos consta que eso sea así y si efectivamente hay gente de gestiones anteriores será gente o que tiene el expertise para estar o que llegado el momento de que lleguemos a evaluar ese perfil y no coincida con lo que nosotros pretendemos efectivamente será reemplazado digo, pero esto fue siempre así desde el 10 de diciembre que esto es así por eso me sorprende mucho la pregunta digamos, no porque esté mal hecha ni mucho menos sino porque efectivamente esta es la metodología de trabajo persona que sirve se queda persona que no sirve se va ¿y la candidatura del hijo? bueno, es una opinión del expresidente Macri está muy bien y nosotros no calificamos la opinión del ingeniero Macri nos parece muy bien y te repito nosotros al revés nos ha sumado mucho valor que el expresidente nos haya elogiado como nos elogió bueno, me sumé al tren pero como elogió al presidente Millet y por lo que venimos haciendo y por el cambio que estamos llevando adelante pero lo ratifican al hijo ratifican su candidatura sí, claro a ver, lo de ayer fue una opinión del expresidente Macri Manuel, ¿qué tal? Silvia Mercado de Radio High ¿cómo andás? ando muy bien pero ¿cuánto me alegro? ¿vos? yo ando bárbaro en mi mejor momento me doy cuenta muchas gracias la canciller hace minutos posteó un tuit donde dice que está en condiciones de confirmar sin lugar a ninguna duda que el legítimo ganador y presidente electo es Edmundo González aquí hay ya una posición firme podríamos decir ya sin vueltas en relación a Venezuela y a la situación de las últimas elecciones en Venezuela quisiera saber al respecto si esto está conversado con los otros países de la región y qué expectativas hay entonces para la resolución de los problemas gravísimos en Venezuela porque el dictador Nicolás Maduro no quiere entregar el poder ¿cómo van a hacer para que esto lo que afirma el gobierno argentino se dé en la práctica? Gracias Bueno es cómo se va a resolver por supuesto que es difícil saberlo y difícil hacer futurología ante la presencia de un dictador es muy difícil entender qué es lo que va a ir sucediendo a partir de lo obvio que es que efectivamente el dictador Maduro perdió las elecciones y que nunca aparecieron las actas famosas donde él iba a demostrar que había ganado por algo más del 51% de los votos no hay mucho más para decir con respecto a eso entendemos que la comunidad internacional en su mayoría se va a ir plegando a aceptar que efectivamente ha sido todo un gran fraude y el dictador Maduro tiene que correrse del poder y dar paso de una buena vez a las acciones democráticas y a lo que todos sabemos y entendemos que quiere el pueblo venezolano que es vivir en paz y por sobre todas las cosas también en democracia ¿Cuál era la otra pregunta? Perdóname Si hubo coordinación con otros países de la región para que ahora definitivamente la Argentina diga el ganador ha sido el mundo González Urrutia para reconocer esto no hace falta ningún tipo de coordinación No existe ¿Qué tal Manuel? Muy buenos días ¿Cómo andás Miguel? Muy bien Ha hecho comentarios dentro de su equipo de trabajo el presidente Javier Milei sobre esta decisión del gobierno de finalmente consagrar la fórmula opositora ganadora en Venezuela algún tipo de comentario que pueda hacerte ascender mañana llegan los representantes argentinos diplomáticos a nuestro país ¿Serán recibidos por la canciller Diana Mondino? ¿Serán recibidos también por el presidente Javier Milei? ¿Existe la posibilidad de ponerlos a disposición de la prensa el próximo lunes para que charlen con nosotros sobre los momentos vividos? ¿Son estas las inquietudes que dejo? Bueno, efectivamente ellos llegan el sábado por supuesto que es en un horario determinado que han pedido o han acordado con Cancillería no divulgarlo simplemente por un tema de seguridad y de que la llegada al país sea lo más tranquila posible lo de la prensa la verdad es que será una decisión que tomarán ellos acompañada seguramente por la Canciller Mondino no te lo puedo contestar eso porque realmente no lo sé se definirá seguramente no lo sé porque no está definido se definirá seguramente al regreso y después de que Diana Mondino de primera mano y en persona se entere de los detalles y de todos los últimos acontecimientos ocurridos y con respecto a la elección me habías preguntado algo disculpame Si el presidente Javier Milei ha hecho comentarios sobre No, los comentarios bueno, fueron por supuesto siempre durante durante estos últimos días desde bueno él estuvo por supuesto con todos juntos el día martes en el gabinete la posición siempre fue muy clara de todos es un dictador falsificando datos electorales de una manera extremadamente evidente porque es increíble que hasta hayan sido tan burdos sean tan ineficientes hasta para truchar datos de una manera tan obvia que inmediatamente uno se daba cuenta que algo raro pasaba y después el tiempo confirmó que efectivamente lo que decía el dictador Maduro no tenía ningún sustento ningún formalismo ni ninguna documentación que avale lo que estaba diciendo así que la posición ha sido siempre muy clara la hemos conversado como he contado acá el mismo martes en gabinete y la posición del presidente siempre fue la misma y opinó y siempre opinamos que Maduro era simplemente un dictador ¿qué tal Manuel? ¿cómo estás? muy bien bueno me alegro qué tonito de vos vinimos con como color comunista comunista por un lado contra la envidia por otro eso es un tema que corre por vos yo no te envidio bueno volviendo con el tema del doctor Lijo después de lo que dijo Macri y en virtud de la cantidad de senadores que tiene la libertad avanza senadores libertarios son 7 nada más esto significa que van a tener que conversar con la gente de Unión por la Patria ¿está contemplado eso? ¿han iniciado conversaciones? si no no dan los números Félix primero dejame repetir algo las declaraciones del expresidente Macri corren por cuenta del expresidente Macri las palabras del expresidente Macri no interfieren en nada en medio milímetro en la acción de gobierno y el trámite legislativo siempre son complicados para una fuerza que ingresó o que tiene 38 diputados y 7 senadores todo lo demás queda a criterio del poder legislativo y tendrán que debatirlo discutirlo en tal caso el presidente propone y el congreso dispone no hay mucho más para no hagan un mundo de algo que no lo amerita y respecto del doctor García Mancilla ustedes han conversado ya con el doctor Maqueda que tendría que dejar el cargo en diciembre es un tema ajeno a nosotros que tiene que resolver casi se nos mata un fotógrafo es un tema que repito el presidente propone y los propios procesos y el resto de los poderes después dispondrá no hay no hagamos repito no hagamos un mundo de algo que no no lo amerita qué tal vocero el otro día leía en su twitter un tweet que cito textualmente muchas veces puede ocurrir que se elija a través del voto el comienzo de un gobierno comunista lo que rara vez ocurre es que a través del voto se logre que dejen de hacerlo fin era el día de las elecciones en Venezuela donde ya conocíamos que había un fraude está claro que hay muchas personas que cada vez se preguntan que si la diplomacia internacional no sirve para acabar con un régimen como el de Maduro que se podría sugerir una intervención militar de hecho ya el presidente de El Salvador ya ha criticado duramente a la OEA por dar impunidad a los criminales y está sugiriendo esa vía me gustaría preguntarle cuál es la solución para acabar con Maduro en el caso de que la vía diplomática al controlar ellos todos los resortes y al no entender de las normas internacionales cuál sería si ustedes apoyarían una intervención militar para proteger a esas víctimas a sus represalados a sus disidentes y a esas personas que están siendo secuestradas por el simple hecho de haber sido testigos de una mesa electoral y también me gustaría preguntarle como padre y también como representante del gobierno qué sintió cuando ayer el gobernador de Buenos Aires Kicillof usó un jardín de infancia para delante de bebés arengar y adoctrinar contra Javier Milei y hacer política algo que en Europa está prohibido y que no estamos acostumbrados y si tendrían previsto dentro de la ley de educación prohibir ese tipo de actos sobre todo en guarderías donde los menores de edad no tienen culpa ni deben estar creo aprendiendo de política sobre todo cuando tienen tres o cuatro años muchas gracias bueno a ver arranco por el final la verdad es que yo la verdad que el video no lo vi vi algún comentario que se hizo en las redes con respecto a ese supuesto adoctrinamiento bueno cada uno sabrá lo que hace y por qué lo hace la verdad es que no es la arengar niños en el caso de que haya ocurrido la verdad es que es algo nefasto pero bueno el gobernador Kicillof está claro que está perdido sigue un camino que nosotros no compartimos y tal vez lo que ocurre es que empezó a leer que la gente qué es lo que pasó porque el problema es que hay un sector de la oposición creo que Kicillof tal vez pertenezca a ese grupo de la oposición que no termina de entender qué es lo que pasó en las elecciones el año pasado y mucho peor aún no entiende qué es lo que la gente desea y necesita de la Argentina y bueno en esa confusión tal vez cometió repito si fue así porque no lo vi siempre hago esta aclaración cuando no veo un video tal vez en esa gran confusión cometió el error de involucrar política en un acto donde prevalecían los niños y lo cierto es que no debe pasar esas cosas no pueden pasar y ojalá que no se repitan los gobernantes se tienen que dedicar a gobernar y a tratar de que cuando uno se vaya del poder las cosas estén mejor que cuando uno ingresó al poder un poco pasa por ahí por mejorarle un poco la realidad a la gente y me parece que ese tipo de actos no colabora con que la gente esté mejor hacer política con niños la verdad es que no es no es algo que no es algo que uno pueda avalar y con respecto al tema Venezuela bueno es un tema extremadamente sensible nosotros no vamos a hacer absolutamente ninguna declaración con respecto a lo que pueda pasar el futuro de Venezuela si lo que podemos transmitir es lo que deseamos en el mundo no puede existir un dictador gobernando un pueblo eso no puede ocurrir y lamentablemente es lo que ocurre en Venezuela hace mucho tiempo ahora hubo una nueva elección fraudulenta el chavismo hace bastantes años que viene destruyendo a Venezuela para quien no lo sabe el chavismo ha expulsado a millones de venezolanos de su tierra y ha empobrecido al 90% de su población entonces y además un gobierno dictatorial que hoy el pueblo venezolano decidió rechazarlo y el dictador maduro tiene que hacerse un lado después cómo se desenvuelvan los hechos qué decide el pueblo venezolano o cómo la historia castigue al dictador maduro bueno será un tema que no hoy no podemos hacer absolutamente ninguna precisión ni ninguna declaración última pregunta buen día Manuel cómo andás Lautaro Spadavecchia para la universidad FASTA hola perdóname hoy no vino de la universidad FASTA de Mar del Plata sí que andabas por acá andaba por acá y me acreditaron así que aprovechamos para que pidió solicitó venir así que lo hemos invitado a que en representación de la universidad por supuesto de Mar del Plata pueda estar aquí en FASTA en la universidad FASTA así es muchas gracias por favor bueno como soy de Mar del Plata quería preguntarle por dos pilares de Mar del Plata que tocan a Nación como son la seguridad y el turismo voy a empezar por la pregunta del turismo quería consultarle en las vacaciones de invierno se vio una caída en el turismo del 3,3% respecto al año pasado quería preguntarle cómo plantea el gobierno el verano si va a dar algún incentivo si cree que los números van a ser superadores respecto a años anteriores y respecto a seguridad que es responsabilidad de la provincia de Buenos Aires la ministra Bullrich en 2019 envió 500 gendarmes que fueron retirados por el expresidente Alberto Fernández ni bien asumió él en 2019 en diciembre se habló de que y ella lo prometió en campaña de que si era presidente iban a volver esos 500 gendarmes a la ciudad porque ella vio que realmente era un apoyo necesario a la ciudad por la cantidad de gente que tiene y tal vez por los pocos recursos de la policía provincial o la falta de intención de actuar no lo sé así que quería saber si se van a enviar esos 500 gendarmes bueno en primer lugar no nosotros no vamos a dar incentivos para el turismo en verano nuestra nuestra secretaría de turismo bueno de deportes y turismo lo que hace en tal caso es que el sector privado incentivar de manera digamos promocional a que efectivamente los argentinos visitemos la Argentina no recorramos la Argentina como se ha hecho incluso para las vacaciones de invierno pero no entiendo que te referís a algún esquema de previaje digamos estos esquemas que había en el pasado no, no va a pasar no, en general cualquier tipo de acción del gobierno que promueva el turismo si, promover el turismo lo hicimos en las vacaciones de invierno y lo vamos a hacer porque de hecho son las funciones que tiene o parte de las funciones que tiene la Secretaría de Turismo con respecto a la seguridad vos me hablás de Mar del Plata pero yo te hablo a lo largo y a lo ancho del país y más allá de que efectivamente no es nuestra jurisdicción y que la seguridad es responsabilidad efectivamente de cada una de las jurisdicciones de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la doctora Bullrich y el Ministerio de Seguridad que comanda por supuesto que está a disposición de donde se requiera seguridad adicional brindar el apoyo de las fuerzas federales que sean necesarios el caso que me planteás si efectivamente el gobernador Kicillof solicita refuerzos efectivamente como hacemos siempre o como hace siempre la doctora Bullrich lo evaluará y si lo considera necesario así ocurrirá pero eso pasa te repito en todas las jurisdicciones donde se requieran fuerzas adicionales y si en vez en vez del gobernador Kicillof fuera el intendente Montenegro el que lo solicitó porque realmente hubo una reunión en los presos hace un par de meses que se reunió con Patricia Bullrich le planteó la necesidad de los gendarmes y no llegaron de hecho había trascendido en Mar del Plata que se estaba hablando de que iban a llegar y no arribaron Bueno, bueno puntualmente de eso que me comentás no tengo información digamos no me consta pero en tal caso bueno ahí hay algo que no me no me no me no me termina de cerrar en lo que me decís que es que efectivamente porque no se lo solicita al gobernador Kicillof que es quien es responsable de la policía de la provincia de Buenos Aires habría que ver bien qué es lo que me estás planteando con ese pedido No, yo no digo que no lo haya solicitado Kicillof que tengo entendido que no fue así sino que sí lo solicitó Montenegro y lo expresó en rueda de prensa de que habló con la ministra Bullrich y la pregunta es si lo solicita el intendente y no el gobernador ¿se pueden enviar? Desconozco desconozco el tema de los pormenores jurídicos pero te los averiguamos bueno te los averiguo una doctora Bullrich y después la nariz tiene tu contacto y te lo informamos buena pregunta muy buena pregunta ¿se terminó? qué pena buen fin de semana ¿se terminó? 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 Gracias por ver el video.